Que solo se me jodí Que solo se me jodí Últimamente no me quieres ver más No entiendo que fue lo que hice Yo no quiero dejar Que tomes una decisión Sin antes poder luchar Por el amor que un día tuvimos Que se puede arreglar Y ya no sé qué hacer Más no te quiero perder Te amaré como nunca Lo haré como nunca Qué hacer, hermano Te quiero perder Te amaré como nunca Que solo suene el voice Yo y yo Suene el voice Yo y yo Yo y yo Hay que solo ser el voice Yo y yo Que ti no te dio diferente El amor era vigente Y todo se salió de control Ya no sabes lo que sientes Mami, te noto frente Escucha un momento, amor Por ti siempre voy de frente El rendimiento no es coherente Son años de tenerte y hoy Quiero que tú puedas ver Sin ti siento que voy Pal borde del vacío Mundo desaparecido El cuarto se siente frío Desde que tú no estás Amor, esto es un castigo Sin saber por qué te has ido Yo solo pido que me vuelvas a amar Yo no sé cómo hacer Pa' convencerte más Dime qué va a volver Que no va a terminar Es que no puede ser Esa es la realidad Te espero que se pueda arreglar Y yo no sé qué hacer No más no te quiero pedir Te amaré como nunca Lo haré como nunca No más Qué hacer no más no te quiero pedir Te amaré como nunca Es que solo suene el voice Yo y yo El voice Yo y yo Yo y yo Es que solo suene el voice Lo de los dos no se compara Lo no te sorbió mañana Piénsalo toda la semana Amor, no te hagas la rogada Ahora pasas a ocupar El día de noche toda la semana Que paso con la que juro Que me amaba junto a mil promesas En la madrugada Como un girl no eres así Confía en mí Dime que si no sé quién soy Si no estás aquí Me cago y me levanto Pero no sin ti No me importa que diga la gente El amor por ti siempre fue algo evidente El amor de copido y me quedas pendiente Y yo solo soñando volver a tenerte Yo no sé Cómo hacer Pa' convencerte más Dime que Va a volver Que no va a terminar Es que no puede ser Esa es la realidad Te espero que se pueda arreglar Y ya no sé Que hacer Hermano Te quiero ver Te amaré como nunca Lo haré como nunca Que hacer Hermano Te quiero ver Te amaré como nunca Que solo suena el boy Yo y yo Boy Yo y yo Yo y yo Que solo suena el boy Yo y yo Lo haré como nunca por lo menos Lo haré como nunca while el Role couf Sin Lo haré como nunca O Es que no